El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir la nueva colección de cartas de CSGO, la colección de 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, qué ganas tengo de abrir esta cajita de aquí, la nueva caja que como veis incluye cartas increíbles. Las que buscamos son las que están por aquí, centuriones, premium, que solo hay 25 cartas de simple, de este estilo. Como veis de Black Centurion 650, de White Centurion 600, luego están las de leyendas. Y si no me equivoco, estas son el premio gordo chicos y chicas, las firmas. De hecho, luego os enseño, porque he abierto alguna cajita, ¿vale? Luego os enseño las que me han tocado. Como sabéis, esta caja, bueno, se podrá comprar en SL. Esta caja me la han dado chicos y chicas, gente que ha estado en Katowice, porque han vendido las cajas en eventos. Pero en SL, con envíos a todo el mundo, estarán disponibles próximamente. Podéis comprar esta de aquí, que es la que tiene 120 y es la más grande. O podéis comprar esta de aquí, ¿vale? Que es la pequeña de 50 cartas. La pequeña no la recomiendo porque no me ha tocado nada. No sé si... En otras colecciones me ha tocado bastante más en esta nada. Así que por lo tanto, chicos y chicas, qué sé yo, a lo mejor han tocado el ratio de las pequeñas, no tengo ni idea. Así que lo dicho, vamos al lío. Como sabéis, estas cartas no las puedo enseñar por la parte trasera porque tienen un código que va directamente a una base de datos para que sepas que... Bueno, pues que sepa el mundo que tienes esa carta. Y hay una tabla de clasificación y todo. Como siempre os enseño, el numerito de aquí, lo que indica, chicos y chicas, es que cuanto menor sea, más valiosa. O sea, es básicamente... El A1, ¿cuántos puntos te da en la clasificación? 100 puntos. El A5.000, ¿cuántos puntos te da? 30. Para que os hagáis una idea, ¿no? Para que me entendáis. Así que vamos a ver qué tal esta colección. Vamos a ver si los artes son bonitos, si merece más esta colección que otras. Yo, como digo, he abierto súper pocas. No tengo ni idea si son más bonitas que otras. Y lo vamos a descubrir todo en el vídeo de hoy. Como sabéis, soy uno de los mayores coleccionistas del mundo. Tengo la colección de 2020 completa. La colección 2021 y 2022 os las enseñaré próximamente porque están siendo gradeadas. Y ahora ha salido la de 2023. El caso es ver si merece más la pena que otros años o si ya parar o continuar. A mí me han dicho unos pajaritos... ¡Firma, chicos y chicas! ¡Firma, firma, firma, firma! Tenemos a Javi, jugador de Heroic. ¡Guau! No lo tengo, lo cual me hace muy, muy feliz. Esperad que... Tengo aquí una fundita. Hay que ponerla en funda, chavales, que si no se lía. Pues ya ha salido la caja rentable. Las firmas, como muy baratas, se suelen vender a 150 euros. La quiero poner bien, no la quiero liar. Perfecto. Firma a mano de Jacob Nigar. Perfecto, chicos y chicas. De hecho, es el primer año que está Heroic en la colección. Así que vamos a dejarla por aquí, si os parece bien. Y vamos a continuar, ¿vale? Pues ya hemos tenido toda la suerte del mundo porque, como digo, sacas más del doble del valor de la caja cuando abres una firma. Claro, si te tocas simple, pues me parece que yo compré... Porque en Katowice la gente empezó a abrir cajas como loco. Y yo compré un simple de un pibe random. 700 euros o algo así. Una auténtica barbaridad. Y, bueno, por cierto, primer año que está un jugador de habla hispana. En este caso es un payo, chicos y chicas, jugador de NC. Porque nunca ha habido... Nunca ha estado Movistar Raiders. Nunca ha estado ningún club como 9Z, Isurus y demás. Básicamente tienen que tener un patrocinio con SL. Porque SL es la empresa que comercializa estas cartas. O sea, la empresa como tal que las hace es Colex. Pero la comercializa SL. Y no sé si tienen que tener algún tipo de convenio o algo así. Pero es, como veis, simple por aquí. Unas cartas que, desde mi punto de vista, estas Season son bastante más simples que el resto. No me ha tocado de momento ninguna leyenda, ningún White Centurion. O Black, mira. Este Crimson me ha tocado de número bastante bajo. 13. El número mágico, ya me vais a hacer las coñas. Pero, como digo, no he visto artes de momento muy espectaculares. Por lo tanto, vamos a ver si hay algo que nos haga cambiar de opinión. Como os estaba diciendo, me han dicho que el segundo y tercer batch van a estar como bastante mejor. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo siempre os traigo la nueva caja. La abrimos. Me decís vuestra opinión. Si os gustan las cartas, si no os gustan, qué le pondríais. Le puede servir, de hecho, a la empresa. Tengo muy buena relación con la empresa. Y no se ha jodido, porque con lo que me he gastado. Me he gastado bastante, chicos. Así que nada. Y si os gusta este tipo de vídeo, por favor, revente al botón de like. También decirme si os gustaría ver aperturas de otras cajas. Por ejemplo, la de 2020, para que veáis cómo ha llegado. Porque los chinos han llegado. Han aumentado el precio de las cartas, de las cajas. Esta caja, como he dicho, vale 70 euros. Es la de 2023. La de 2020 ya se vende a más de 700 euros. Se ha marcado un por diez, chicos y chicas, en tres años. Yo personalmente confío mucho en que las cartas de eSport van a evolucionar. Bueno, si por aquí, ojo, no me había tocado, si no me equivoco. Creo que van a ser igual, pues, que las de Pokémon. Esta es de Collector. Esta, básicamente, que es la empresa. Creo que va a ser como la de Pokémon y la de todo. Al fin y al cabo, cuando echemos la vista atrás, ¿no? Recordaremos a estos jugadores, gracias a estas cartas, entre otras cosas. DeVice de Astralis, por cierto. Vuelve el tito DeVice a la colección. Porque, os pongo en contexto, en 2020, como sabéis, DeVice se fue a ninjas y pijamas. Y, claro, la firma de DeVice, de Astralis, iba a ser la única que iba a haber. Pero ahora ha vuelto. Yo la que quiero, chicos, teniendo ya la de simple y otra que vais a ver a continuación. Uy, son dos sobres. Creo que quiero la de Monesi. La de Monesi me haría muy, muy feliz. Que yo sepa, por cierto, en una caja nunca te pueden tocar dos firmas, ¿vale? Lo máximo que te puede tocar, que es una firma, una centurión, si no me equivoco. O una firma, una premium. Que son esas que solo hay 25 en el mundo. Va a ser súper complicada conseguir la del tito simple, la de 25. Cuando es simple, chicos, todo sube una barbaridad. Pero no os podéis hacer una idea de lo que sube. ¿Vale? Perfecto. Lo dicho, personalmente, me parecen bastante simples las de este año. Black, ¿comprarías alguna de estas cajas? Si las compraría es porque creo que este año hay muchas firmas y el porcentaje de conseguirlas no es tan malo. Me parece que consigue firmas en una de cada tres cajas. De hecho, ahora os voy a enseñar yo las firmas totales que he conseguido. Así que ahora os enseño lo que me ha salido. Porque pensaba abrir el paquete pequeño también, pero creo que va a quedar un vídeo muy largo. Así que lo vamos a acabar con estos tres sobrecitos. A ver si me toca alguna centurión. Sería una barbaridad. Tenemos a Electronenky, tenemos a Nico. No me ha salido ninguna leyenda. En otras cajas sí me ha salido leyenda. Me hubiera gustado que hubieseis visto otro tipo de estilo de carta. O a lo mejor me sale ahora. ¿Os imagináis? Es que son todas de estas con las rayas en diagonal y un poquito más. Pues nada, chicos. Con esto y un bizcocho nos vamos a despedir. Pero os voy a enseñar mis mejores pools que están aquí, chicos. Tenemos a Javi, ¿vale? Que está de puta madre. Tenemos a Electronic White Centurion. A Safi, jugador de Furia. A BRZ Breeze, Devil Genius. Y a Electronic. Esta carta me hizo muchísima ilusión cuando me salió. Está súper top. Me ha salido cuatro firmas. Y un Black Centurion en diez largas. O sea, diez large se llaman, que son diez grandes. Diez jajas grandes. Y nueve pequeñas. Abriré esta, pero lo he dicho. No dudo que me salga algo. En fin, con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.